Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas La gloria del Señor hoy día contigo, conmigo, con todos De forma bien especial hermanitos queridos hoy día en Chile Hoy día 18 de septiembre celebramos la independencia de nuestro amado país Y tú piensa en la independencia de tu país hoy día también Ya para que le pidamos al Señor, a la mamita virgen Como reina y madre de Chile Le pedimos que exactamente ya se la saben Virgen del Carmen, reina y madre de Chile Salva a tu pueblo que clama a ti Ya es salvar al pueblo Salvarnos de todas estas calamidades De las divisiones, de la ira, de la violencia Hermanos queridos, oremos Unidos Hay pequeños restos que creen que quieren sacarnos al Señor Y que no corresponde Independientes hermanitos No estar esclavos de nada Ni de nadie Solo del Señor Para que el Señor vuelva a regir nuestro amado país Sí, en el amor Y eso es nada más que eso Que venga el amor a todos Especialmente el Espíritu Santo Venga a guiar a todos los gobernantes A todas las personas que tienen que ver con nuestro país Para que esta independencia que un día celebramos Hoy día y ganamos Sea para siempre Esa independencia con el fruto del amor del Señor Que el Espíritu Santo sea el que guíe ¿Y va a guiar para qué? En el amor para todos La paz para todos Hermanitos, eso es lo que necesitamos hoy día Que haya respeto Que en la diversidad ¿Cuántos millones? No sé cuántos millones somos Somos todos diferentes Únicos e irrepetibles Pero en la diversidad tenemos que amarnos En la diversidad tenemos que ayudarnos En la diversidad tenemos que respetarnos Así que orando al Señor Y en forma especial a la Ramita Virgen En la advocación de Virgen del Carmen Por nuestro amado y querido país Para que el amor verdadero No egoísta Sino que el amor de servicio al otro Reine en cada uno de nuestros hermanos En cada rincón de Chile Del norte a sur De este oeste Enterito del mar La tierra, la cordillera El desierto Cada hogar hermanito Sea el amor verdadero El que reine Y veamos Y veamos Veamos hoy día Realmente Cuál es la lectura Que nos va a regalar El Señor Romanos 12.21 Romanos 12.21 Nos dice No te dejes vencer por lo malo Más bien Vence el mal A fuerza de bien Palabra de Dios No te dejes vencer por lo malo Más bien Vence el mal A fuerza de bien Que maravillosa Que palabra más linda Para nuestro aniversario No nos dejemos vencer por lo malo No hermanito Venzamos el mal Con el bien Con el amor A la división Llevemos unión Donde hay odio Llevemos el amor Así que En tu país En el mío Venzamos el mal Con el bien Devolvamos El bien Al que nos hace mal Y como lo hacemos Con amor Así que digámosle Señor Llena de amor A mi país Hoy día Llena de amor Dilo tú En tu país Llénanos de amor Y de paz Para que podamos seguir Viviendo Como hermanos A donde tú viniste A salvarnos A levantarnos A tener esperanza Así que Señor Y terminamos con la vocación De la Virgen del Carmen Virgen del Carmen Rey mi madre de Chile Salva a tu pueblo Que clama a ti Era una tortuga Que quería predicar Y cada mañana Se ponía A pensar Que es lo que yo puedo hacer Para ser más veloz Y miraba Su enorme caparazón Esto no me sirve Para yo ser más veloz Y mirando al cielo A Jesús se dirigió Mira todo el peso Que yo cargo Sobre mí Y del cielo Una voz le contestó Dame 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 tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame Dame tu caparazón Y lloré Y lloré De ti Un atleta Y lloré De un gran peso Se libró Corría tan fuerte Como nunca imaginó Y de aquel milagro Predicaba sin cesar Jesús me libró De un gran caparazón Dame Dame tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame Dame tu caparazón Y lloré de ti Un atleta Del amor Dame 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 tu caparazón Dame Dame tu caparazón Dame Dame tu caparazón Y lloré de ti Un atleta Del amor Dame tu caparazón 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 Gracias por ver el video.